bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos aquí con dios en un nuevo vídeo de casa de gallina versus casa de pollos pollos pusimos demasiado porque nos costó mucho hacer el vídeo y entonces cuando fue 1 2 3 4 así que vamos a comenzar yo voy a hacer el cerdo y en el pollo que le gusta más la cuenta de 3 1 2 red y go manchito y van a comer el pollo ya lo estoy terminando o gracias a todos y musa pero cerdo o este cerdo o pero este cerdo no me mira la es que cerdo cerdo este cerdo no me mira ni en la cara no pollo tengo un pollo acá que no se relaja un pollo ya vale ya sé cómo hacerlo yo no sé que no se muestra que se ve un poco feo chicos a mí se ve un poco feo porque estoy en pestaña pollo 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 no mi pollo se ha muerto oye esta canción hay que poner una mejor canción si ¿qué la pones? no tenemos más ¿en serio? no tenemos más a ver, ¿cómo es pollos? me ha costado mucho hacer los videos porque ¿qué pasa? que no voy a contar algo porque no no les incumbre uno porque estaban haciendo mi pieza dos porque se cortó la luz y la otra porque bueno, tuvimos que ir al centro la otra semana me sentí mal y por eso, creo que duré dos semanas sin hacer videos dos semanas parece vaya que me apuro, vaya esta rapidez es que este cerdo está más deforme que dos cerdos en las vegas el chiste no va a pasar mi pollo estamos ya a tres minutos ¿en serio? o sea, esto si yo fuese otro si no jugase en Playstation esta cuestión yo la haría mucho más rápido lo digo lo siento es que pasó algo que estuve llamando a algo que no les incumbre sino que es que en serio es que tampoco tengo que contar tanto mi vida personal es personal lo mismo dice la palabra ¿qué hablo? pero pero hay que cerrar la ventana un cerdo por acá necesito un cerdo cerdos la cara la cara vale esta canción me da muchos buenos recuerdos así se ve mejor en serio tengo que arreglar algo súper rápido arreglando perdón yo no fui ¿qué es esto? estos miguelas con la cara de un pollo yo no fui estos ríos ¿qué hace? no sé que está así oye ¿quién se ha ido? ¿por qué me lo mea? ¿por qué se ha ido? si no es tan malo yo no fui el putario de todo sé que el pollo me está costando muchísimo ¿no? no sé pero me está costando creo que la cosa ¿están mirando un pollo de por acá? ¿está más loco el pollo? al revés si esta cuestión parece una cerda parece una cerda parece un unicorn ¿me entiendes? unicorn unicornio es que en serio parece súper es que en serio porque ahora yo lo veo como un retrasado sí que algo le pusiste ¿qué le pusiste? nada le pusiste sangre que ofensivo que ofensivo contra niños a ver mis pollo ¿cómo se ve mis pollo? ¡pollo! termine ¿en serio? yo no ¿cómo hago esto? ay sí está bien listo terminé terminado terminado al tollo terminado no no ha terminado uuuh qué hermoso no ha terminado bueno no importa eso no cuenta ¿cuál fue mejor? ¿el pollo o el cerdo? yo creo que yo creo que el pollo fue mejor porque hay un suscriptor que le gustaba mucho y lo dije en una clase y dijo ¡ay me gusta el pavo! ¡el pavo! bueno nos despedimos con el pavo el oye ¿te gusta el pavo cocido? sí bueno yo tengo pavo cocido bueno pues te va a gustar mucho ¿sabes? pues va a ser muy rico el pavo cocido pavo cocido pavo cocido ¡sabes! ¡Gracias por ver!